...esto iba a volver a pelear y hoy lo conseguimos otra vez. Carlos, llegaste de Lanús. Aquí, festejando Izquierdos con su familia. Carlos, llegaste desde Lanús para ser un líder en la defensa del Santos. ¿Cómo te sientes en México? Está bien, increíble. Desde el primer día me recibieron de la mejor forma. Formé una familia acá en México, mi nene los dos son mexicanos. Entonces, esta tierra significa mucho para mí. Viene otro jugador de Lanús a Cruz Azul, Marcones, ¿lo conoces? Sí, sí, un gran jugador. No compartimos, lo enfrenté, pero sé que ahí en el club dejó una gran huella y seguramente lo va a ir bien. ¿Cuál fue la clave de hoy, Carlos, para ganar? La unión, el trabajo, confiar en lo que hacemos, tratar de imponer nuestro fútbol. Creo que son todas cosas que hicimos durante todo el torneo y hoy nos dio el fruto correspondiente. ¿Qué opinas de lo que dijeron de que jugadores de desecho llegaron a Santos? ¿Qué opinas de esa declaración? Son pavadas, no le doy bola. Son pavadas. Gracias, Carlos. Felicidades. Desde el segundo. 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 Gracias.